Padre Iri.com presenta el Evangelio del día El Santo Evangelio según San Juan En cierta ocasión, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento Escupió en el suelo, hizo barro con la saliva Y untó el barro en los ojos del ciego y le dijo Ve, lávate en la piscina de Siloé, que significa enviado Él fue, se lavó, cuando regresó ya veía Los vecinos y los que habían visto antes, porque era mendigo, decían No es este el que se sentaba a pedir limosna Unos decían, sí, es él O lo replicaban, no es él, sino que uno que se parece Pero él afirmaba, yo soy Lo llevaban ante los fariseos al que había estado ciego Por eso los fariseos también le preguntaban cómo había logrado ver Él respondió Me puso barro en los ojos Me lavé y ahora veo Algunos de los fariseos decían Este hombre no puede venir de parte de Dios Pues no respeta el sábado Otros decían, cómo puede un hombre pecador hacer estos signos Y hubo una división entre ellos Entonces preguntaban una vez más al que había estado ciego Tú qué dices del que te abrió los ojos Él respondió Que es un profeta Le contestaron ellos Todo tú naciste en pecado Y pretendes darnos lecciones a nosotros Y lo echaron fuera Jesús se enteró de lo que habían hecho Cómo lo habían tirado fuera Y habiéndolo encontrado le preguntó ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Él preguntó ¿Y quién es el Señor para que crea en Él? Jesús le respondió Ya lo has visto El que está hablando contigo Él es Él dijo Creo Señor Y se postró ante Él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos La grandeza de la señal Realizada por Jesús En ella se evidencia a lo largo de todo el texto En efecto El evangelista puntualiza Y aquí no se trata de devolver la vista al ciego Sino de dársela por primera vez Pues era ciego desde su nacimiento Es por ello que las personas dudan acerca de la identidad de aquel hombre No pueden comprender cómo Él ahora ve Y es el mismo que antes estaba ciego y mendigaba Pero es verdad Después de su encuentro con Jesús Da testimonio de Él Se trata de un testimonio que incomoda Por eso las autoridades judías Hostiles a Jesús Tratan de intimidarlo a Él A sus padres Pero terminan siendo acusadas por Jesús Ellos que se consideran a sí mismos los únicos capaces de ver la verdad acerca de Dios En realidad se han enseguecido Por las ínfulas de poder y de prepotencia Levántate y comienza en este momento Y di Es hora de obrar Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Que el Señor los bendiga y los proteja Amén Que el Señor les muestre su rostro radiante y los trate con bondad Amén Que el Señor vuelva su mirada a todos ustedes y les conceda la paz Feliz y bendecido día del Señor La Virgen me los acompañe hoy y siempre